Música Entiéndeme la mano amada mía Que esta soledad me está matando No, no puede ser que así te alejes Ya no encuentro alivio a mi tristeza Y si te vas de mí y no te encuentro más Serán mis noches de tortura y de dolor Entiéndeme la mano amada mía Que eres la razón de vivir Vida no me olvides Soy tu amante el que por ti, el que por ti diera la vida Muero de tristeza Y en tus labios quiero dar mi último beso Mira lo que has hecho Son dolores los que guardo, los que guardo aquí en mi pecho Penas por tu ausencia Que terrible debe ser vivir sin ti Que terrible debe ser vivir sin ti Música Vida no me olvides Soy tu amante el que por ti, el que por ti diera la vida Muero de tristeza Que en tus labios quiero dar mi último beso Que en tus labios quiero dar mi último beso Que en tus labios quiero dar mi último beso Que en tus labios quiero dar mi último beso Música